Bueno, ustedes me preguntaban por Facebook cuáles eran los productos que yo utilizaba. Bueno, aquí estamos con Cristian Urig, quien es el representante y distribuidor en la Argentina de estos productos Nuski. Recuerden, Nuski. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo andas? Cris, yo quiero que vos les expliques a nuestras amigas fundamentalmente lo que nos interesa. A ver, ¿cómo nos podemos ver más jóvenes y sacarnos las arruguitas? Que ya yo voy mostrando dónde me saco las arrugas. Contame, porque realmente los productos yo los estoy usando son excelentes, excelentes. Y eso que los estaba usando mal. Sí, sí. Él me explicó y así todos me sirvieron. Contanos. Bien, básicamente lo que tenemos acá es un tratamiento muy novedoso, una tecnología de punta en el rubro de la estética. Nuski es una compañía americana que acaba de llegar a la Argentina a mediados del año pasado. Y bueno, está teniendo una amplia repercusión en el mercado estético argentino. Y lo que tenemos acá es un tratamiento con tecnología de punta. Lo que hacemos con este tratamiento a través de la tecnología de los productos que tenemos aquí es generar un rejuvenecimiento de la piel en forma absolutamente natural. Es decir, lo que vamos a lograr con esto a medida que empezamos, porque lo interesante de esto es que los resultados se ven en forma inmediata. Es cierto. Lo que vamos a lograr con esto es lograr que nuestra piel se comporte de una manera más joven como alguna vez se comportó. Lo que vamos a hacer es estimular a las células de nuestra piel, que naturalmente por el paso del tiempo dejan de producir dos componentes fundamentales que tenemos en la piel, que son el colágeno y la elastina. Hacer que se vuelvan a comportar como alguna vez lo hicieron, generando, produciendo naturalmente colágeno y elastina. Estos dos componentes fundamentales que hacen que nuestra piel se comporte más joven. Pero en realidad vamos a todo el abanico que implica verse mejor a partir de la piel, se ven cubiertos con estos productos. Es decir, el tamaño de los poros, las arrugas, las manchas de la piel. Las manchas. A mí me sacó muchas manchas. La composición es general, en general. Todos los programas que tiene esto, Nuki, porque está el 1, el 2, 3, 4 y 5. Cinco programas tiene esa máquina. Cinco programas tiene. Así es. ¿Para qué son el resto? Porque eso no lo recuerdo. Ahí es importante hacer una aclaración. Que si bien la máquina tiene cinco programas, tiene para diferentes usos. Los tres primeros programas son para el rostro. Perfecto. El cuarto y el quinto programa es para el resto del cuerpo. Bien. Porque aparte de trabajar el rostro con los primeros programas, con los otros programas se trabajan la celulitis y la flacidez también. Bien. Temas fundamentales hoy en día, donde las mujeres ponen mucha atención y tiempo en combatir estos males que las aquejan en los tiempos que corren. Y después ahora salió esto nuevo, que es para el cuerpo. Y esta es una versión evolucionada de esta máquina. Si bien esta máquina, como bien decíamos recién, tiene cinco programas para el cuerpo. Y tiene también, nos olvidamos de contar que tiene los... Los distintos cabezales. Los distintos cabezales. Exactamente. Porque yo utilizo para la que es puntualmente para las arruguitas, ese cabezal. Claro, porque los cabezales con simplemente presionar un botón se... Se sale. Perfecto. Exactamente. Y esto es para el vientre. Y esto es para, sí, para todo lo que es el vientre, lo que es las piernas. Bárbaro. El famoso salero de las mujeres que tanto sufren. Muy bien. Lo que logran con esto es una reducción, lo que hacemos es romper las células grasas con esto y lograr una mayor firmeza en la piel. Muy bien. Y aparte de todo esto, bueno, también tienen acompañado toda una serie de cremas que son maravillosas. Cristian, bueno, están saliendo tus datos. Yo creo que todas las señoras, bueno, los llaman por teléfono a Cristian y se comunican y él les va a explicar absolutamente todo, todo. Inclusive hasta tecnológicamente que nosotros le tratamos de evitar. Para no confundirlos. Para no confundirlos más. Pero les puedo asegurar que son excelentes. Y bueno, yo lo estoy haciendo y me viene bárbaro. Lo sé mal y me quedé sin las ampollas. Es así. Por exagerada. Pero bueno, Cristian, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Gracias a vos. Y espero, chicas, por favor, a embellecerse porque la competencia es dura en la calle. Es durísima. Chao, volvemos. Esencialismo. Pintura contemporánea. Taller de Heriberto Zorrilla y Elena Di Stefano. Heriberto Zorrilla, arroba hotmail.com, www.esencialismo.com, 011-4862-1065. Instituto de la Universidad 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 de la Univers Instituto CICE, en el mundo del arte, te brinda capacitación de formación profesional, con importante salida laboral, www.educice.com.ar, infoarte arroba educice.com.ar o al teléfono 0800 345 2473. Quiero recordarles algo muy importante, el nivel 1 de CICE comienza ahora en abril en la sede de Buenos Aires y Villa Ballester y en las filiales de Sarandí y de Belgrano, así que comiencen, tienen tiempo todavía de anotarse, así que aprovechen. ¡Gracias!